Ok, bueno, licenciado Martín Rojas, le vamos a ceder la palabra. Perfecto. Pues, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar con todos ustedes y haber escuchado la presentación del ingeniero NECAVE y la participación de SCT. Quiero saludar a mi amigo Salvador Monroy, con el cual llevamos varios años trabajando en cuestiones de transporte en América del Norte, transporte pronterizo, toda la materia laboratoria que contamos en sí. Y bueno, Javier, Armando, a todo el equipo de la CONUE, muchas gracias por la invitación. Yo soy Martín Rojas, trabajo en la AIRU y si quieres pasar a la siguiente lámina. La AIRU es una organización basada en Suiza, en Ginebra, que se fundó en 1948 y tenemos miembros en más de 170 miembros en más de casi 80 países. Y el 60% de nuestros miembros tiene que ver con el transporte de carga logística y aproximadamente el 40% tiene que ver con movilidad, o sea, el transporte de pasajeros. Entonces, lidiamos con temas regulatorios, legislativos, de capacitación, etcétera, tanto en transporte de carga como de pasajeros también. Siguiente lámina, por favor. Y nuestro, un dato interesante que dio el ingeniero, el de CABE en su presentación, es este tema de la industria que representamos, ¿no? Y en su gran mayoría es una industria muy atomizada, donde hay muchos actores que participan dentro del sector. Siempre una gran representatividad de empresas pequeñas y medianas. Y entonces, la AIRU básicamente conjuga, intenta juntar a todos los actores a nivel global para dar una representación global, tener una voz confiable por parte de la industria con todos los órganos con los que trabajamos, y facilitar el transporte tanto para pasajeros como para carga, y en sus modalidades nacionales y también internacionales. Trabajamos mucho en cosas de cruces fronterizos y ahora todos los retos que ha representado el COVID en esos temas para operadores que quieren cruzar fronteras, y que en América del Norte todavía tenemos alguno en el tema de pasajeros no tanto en carga. Pero, más que nada, también es demostrar esa responsabilidad y esa participación que tenemos en la economía como un sector clave, que sin él, pues básicamente no tendríamos la capacidad de fabricar bienes, porque no se podrían estar moviendo dentro de las cadenas de suministro, de las cuales dependen, pues, todos los manufactureros y también el transporte de pasajeros. Siguiente lámina, por favor. Tenemos una relación muy amplia a nivel global con distintas organizaciones, principalmente con las Naciones Unidas, trabajamos muy de cerca. En una de las láminas de este vía la UNCE, que es la Organización Regional de las Naciones Unidas en Europa, con quienes tenemos una relación muy estrecha, muy cercana, pero trabajamos con la OECD en el Foro Internacional de Transporte, con la Organización Mundial de Aduanas, Organización Mundial de Comercio, por supuesto, el Banco Mundial y varios bancos regionales también de desarrollo. Y, por supuesto, trabajamos muy de cerca con la Comunidad Europea, y ahí daré una breve reseña de un programa que estamos llevando a cabo con ellos sobre el tema de capacitación en eficiencia energética. Siguiente lámina, por favor. Y, bueno, cada quien tiene sus, digamos, pilares de estrategia. Para nosotros son tres pilares claves de prosperidad, viendo por el bien de la industria. Obviamente es una industria, pues que somos negocios, somos empresas que buscan rentabilidad, que lo hacen por recibir una renta, un ingreso, y dan un servicio muy importante para el resto de la economía, de personas, donde conjugamos todas las personas que trabajan dentro del sector. Tenemos una gerencia muy importante dentro del plantel laboral en todos los países, y especialmente la cuestión de los conductores, que es un tema muy clave hoy en día. Y luego la parte ambiental, por supuesto, que es parte de la conferencia hoy en día, que se sigue impulsando. Y, bueno, estamos viendo algunos de los retos que el planeta está viendo en el tema del cambio climático y todo eso. Entonces, claro, nosotros también sabemos que tenemos una participación importante que hacer. Siguiente lámina. Yo siempre inicié un poco mi presentación con esta lámina, porque, como pudieron ver ya, por parte de las láminas que presentaron de SCT, pues el transporte operativamente es muy complejo. Hay un gran número de regulaciones con las cuales tienen que cumplir los transportistas. Pueden ser regulaciones de seguridad vial, que aquí puede ser de seguridad vial, o puede ser de seguridad contra el crimen, digamos, especialmente cuando es transporte transfronterizo, que estamos viendo programas OEA de ese tipo, pero tiene que ver con equipo, instalaciones, etc. Lidiamos también en muchos países con la competencia informal. Básicamente operadores que no están operando dentro del marco regulatorio, los cuales pueden operar sin tener los mismos tipos de costos de cumplimiento con ciertas materias regulatorias de finanzas, de equipo, etcétera, etcétera. Las expectativas del cliente, hoy en día, los clientes están pidiendo cadenas de suministro más eficientes, que sean más sustentables, ese tipo, pero que, por supuesto, siempre estén a tiempo, y, por supuesto, que sean a un buen costo, digamos. El reto del capital humano, y este es un tema bien importante que estamos viendo, y, obviamente, hoy estamos hablando del tema de capacitación, pero el tema del reto del capital humano, lo que estamos viendo en el autotransporte son, estamos perdiendo una generación de operadores, por ejemplo, que se están jubilando, que están llegando a edades en las cuales ya se retiran de la industria, y captar y capacitar nuevos operadores dentro del sector es un reto enorme que tenemos que enfrentar. Y es algo que estamos muy atentos a ello dentro del AIRU, y es un tema que lo estamos viendo a nivel global, digamos, hasta en países donde hay una alta tasa de desempleo. Pues, bueno, la cuestión es que, como vimos por parte de SCT, pues tienes que capacitar a una persona para poner atrás de un vehículo que puede pesar hasta 75 toneladas, o sean 36 o 44 toneladas, lo que sea, no puedes poner a cualquier persona detrás de un vehículo así. Entonces, hay un tema de capacitación muy importante, pero este reto del capital humano para el sector es importantísimo, a su vez que tenemos también el tema de los vehículos autónomos, e intentando entender cómo la autonomía va a impactar esta parte del sector. Y, bueno, tenemos la multiplicidad de normas y reglamentos, puede ser nacional, internacional, pero también tenemos regulaciones locales y regionales, estatales, que nos están impactando y que tenemos que ver con ello. Y en el tema de regulaciones ambientales, pues ciertamente estamos analizando cuál es el impacto de la reducción de emisiones, y a su vez viendo estos vehículos que tienen motores más limpios, vehículos más modernos, pero que también tienen un costo más alto, que también consumen un combustible que tiene un precio más alto. Y, bueno, y ver cómo podemos hacerlos más eficientes para que podamos operar de una manera rentable. Siguiente lámina, por favor. Cuando analizamos nosotros esto, el costo de la industria, pues obviamente tenemos distintos costos, incluyen los costos variables. Por ejemplo, en la parte de arriba de esta lámina que dice, pues 24% es el combustible, el 6% el mantenimiento y reparación de los vehículos, y 3%, por ejemplo, en las llantas. Y es en esta área en la cual me voy a enfocar un poco, porque es aquí donde podemos ver a través de la capacitación cómo podemos reducir el impacto de esos costos variables. Tenemos nuestros costos de personal, que normalmente tienden a ser los más altos, en países desarrollados, en algunos otros países, pues normalmente es el combustible a veces, y luego tenemos nuestros costos fijos, que pueden ser las cosas de seguras, administración de la empresa, etcétera, etcétera. Pero un dato interesante que estaba mencionando el ingeniero Necabe, es el tema de los accidentes. Y nosotros sabemos, a través de muchos estudios que se han hecho en Europa, en Estados Unidos, con la OECD también, que el 90% de los accidentes son causados por error humano. Y no va a ser tanto el factor del vehículo, una falla mecánica, etcétera, sino que la alta velocidad, como mencionaba nuestro colega del Instituto Mexicano de Transporte, tiene que ver con la velocidad, la agresividad en el manejo. Y entonces es algo que hemos venido trabajando en temas de capacitación. Y cuando hablamos ahora de capacitación, yo diría que los dos grandes temas que estamos viendo es seguridad vial y el tema ambiental. Cómo mejorar la operación de los vehículos para reducir estos costos variables y también trabajar que el vehículo trabaje de una manera más limpia, más eficiente, que no queme tanto combustible y que también no consuma tantos otros factores dentro del vehículo. Siguiente lámina, por favor. La Iru formó un Green Compact, un compacto verde, digamos, como parte de la industria, con una ventana hacia el año 2050, para lograr la reducción de los contaminantes y de las emisiones que tenemos por parte del sector y específicamente viendo el carbono. Y los pilares básicamente que tenemos en ellos son eficiencia vehicular. Esto es ver cómo podemos hacer que los vehículos operen más eficientemente, pero desde el punto de vista de diseño, que no tengan tanto dragado de aire, por ejemplo, etcétera. Tenemos combustibles alternativos, que se mencionó un poquito en la pregunta que hubo sobre electrificación y hidrógeno. Y estamos analizando eso muy de cerca. Depende del tipo de operación, si es de larga tirada o de corta tirada, es una operación urbana versus una operación de mil kilómetros o lo que sea, pues algunos combustibles funcionan y otros no. El tema de eco-trucks, nosotros aquí mencionamos eco-trucks por la cuestión de lo que es la productividad del vehículo, el peso del vehículo. Y explicar un poco sobre esto en la siguiente lámina. Pero es un tema muy interesante para nosotros porque nos permite ver cómo este tipo de vehículos, con ello podemos atacar varios de los problemas que estamos teniendo en el sector. En el transporte de pasajeros, pues queremos incrementar el uso del transporte colectivo y eliminar el uso de vehículos de coches individuales, los cuales bien sabemos cuando podemos estar atascados en el periférico en México, en cualquier carretera urbana, suburbana que vemos, que hay un pasajero por vehículo, lo cual no tiene mucho sentido. Y luego el tema de capacitación y monitoreo. Y aquí entramos en el área específica de hoy, en la charla, pero esta cuestión de capacitación y monitoreo es muy interesante porque hoy en día tenemos vehículos que producen una cantidad de datos enormes que nos permiten captar como empresa. Y a veces los empresarios mismos no lo saben, pero nosotros como empresas de transporte podemos hacerlo o podemos tener empresas de terceros que capten esos datos, los conjuguen, los analicen y vengan con los resultados para ver qué tipo de operaciones podemos mejorar dentro de nuestras operaciones, incluyendo el tema de capacitación. Siguiente lámina, por favor. Y aquí hablando un poquito de nuestra posición de EcoTrucks. Y es bastante sencilla, diría yo. Tenemos que ver la utilización de vehículos que sean más productivos porque ciertamente son más eficientes, tienen un transporte más sostenible y son más rentables para las empresas. De una manera en la cual, si queremos mover 200 paletas que estamos viendo en el dispositivo aquí a un lado, pues podemos usar tres vehículos que sean, digamos, tipo full, fullers en México, como le llaman, y en vez de tener que usar, digamos, posiblemente seis vehículos, 11 vehículos o 17 vehículos que sean de un tamaño más bajo. Siempre considerando, por supuesto, el tema de los pesos que tiene que ver por eje, entendiendo que la distribución de los pesos tiene que ser clave de una manera profesional. Estos son vehículos que tienen que ser operados de la manera más profesional, que tienen que tener un nivel de capacitación quizás más allá de lo que se capacita a otros operadores dentro del sector, que quizás tienen que tener ciertas tecnologías también, como mencionaba el ingeniero Nekabe, quizás en limitación de velocidad, en cuestiones de frenos automáticos, etcétera, etcétera, lo que estamos viendo hoy en día. Y estas tecnologías que están saliendo, que hace cinco años no los teníamos, o diez años, y bueno, y de repente están surgiendo y tienen un impacto directo muy importante sobre la operación de vehículos y dónde se pueden implementar y aplicar en las operaciones, incluyendo en estos modelos de ecotrucks. Sabemos que si se utilizan de una manera correcta, pues podemos reducir la congestión porque no necesitamos tantos camiones en la carretera. Sabemos también que si se distribuye bien el peso, tiene un impacto mucho menor sobre la infraestructura. Y bueno, obviamente también vamos a estar consumiendo mucho menos combustible porque no necesitamos tantos vehículos, tantos camiones en la carretera. Y a su vez, también no necesitamos, no tenemos que necesariamente captar a tantos operadores en ese sentido porque vamos a poder tener un parque vehicular más reducido con ese tipo de vehículos. Claramente no son vehículos que pueden operar en todo tipo de carreteras o de caminos. Eso está bien regulado y lo sabemos. Pero tenemos que entender cómo pensamos en esto que estaba hablando el ingeniero sobre la ruta de mapas tecnológicos, cómo podemos utilizar ese tipo de sistemas y de tecnologías para entender dónde podemos aplicar este tipo de operaciones de vehículos. Siguiente lámina, por favor. Y dentro del AIRU tenemos un componente que se llama la Academia AIRU, AIRU Academy, y es básicamente nuestra red de aprendizaje y desarrollo. Y llevamos muchos años trabajando con ella, más de, diría yo, tres décadas. Es una organización mundial dedicada directamente a la formación de operadores y de profesionales en el transporte. Más de 65 institutos en 45 países. El único que teníamos en las Américas creo que era con Argentina, con nuestro miembro en la Argentina, la FADEAC. Pero seguimos elaborando mucho y trabajando mucho en Asia Central, en Europa, en Europa del Este también, con varias empresas y asociaciones. Y hemos capacitado a miles y miles de conductores y operadores del transporte en nuestras aulas y a través de estas relaciones que tenemos con asociaciones. Y la idea es, tenemos programas donde no solamente se capacitan a los operadores, sino también estamos capacitando al entrenador, al entrenador del operador. Entonces, una relación muy larga, con mucho éxito. Y siguiente lámina, por favor. Estos son algunos de, digamos, de las promociones que hacemos de los programas que llevamos a cabo, inclusive en la relación de materiales y peligrosos que mencionaban en la presentación de SCT. Tenemos capacitación en ello, por supuesto. Pero inclusive tenemos en el tema de hoy un programa directo que se llama Eco Driver, que le llamamos el Eco Effect. Pero el Eco Driver es donde trabajamos con los operadores para llegar a que tengan una operación mucho más eficiente a nivel del consumo de combustible y la operación del vehículo. Siguiente lámina, por favor. Y tres factores han básicamente impulsado a la creación del programa de Eco Driving que tenemos en la IRO. El primero que empezó hace mucho tiempo fue el alto costo de los combustibles y siendo uno de los costos variables más importantes dentro de la operación, pues cualquier reducción que se pueda hacer en la utilización, en el consumo del combustible, pues es muy importante. El segundo factor ha sido las regulaciones medioambientales que han venido saliendo en temas de motores más limpios, en temas de combustibles también más limpios y eso, pues por supuesto, hemos estado participando activamente en la cuestión del cambio de vehículos que se hacen cada tantos años. Y el tercer factor ha sido esta parte que mencionaba yo un poquito antes, el impacto de los clientes pidiendo operaciones más sostenibles, más verdes en la operación. El Eco Driving se enfoca más que nada en crear la mayor eficiencia del uso del combustible en el vehículo y sabemos a través de las operaciones que hemos tenido con tantas asociaciones en distintos países que podemos tener un rendimiento adicional de un 5 a un 15% en la operación de un vehículo con el mismo combustible, o sea, incrementar la operación de ese vehículo por hasta un 15% a través del mismo consumo de combustible. Entonces, y se puede hacer de una manera bastante sencilla en la capacitación y entrando en la conciencia del operador sabiendo que él puede tener un impacto muy positivo y hasta en algunas empresas cuando el operador llega a tener este tipo de eficiencia comparten con ellos a veces el ahorro del combustible pues le dan un bono sobre ese tipo de operación. Pero lo interesante es que no tenemos que estar un mes entrenando un operador para hacerlo. Puede ser en tiempos muy reducidos, o sea, en un aula de uno o dos días ya entramos en la conciencia del operador de cómo manejar de una manera más eficiente y no solamente son necesariamente camiones grandes de la operación de una empresa sino que pueden ser todo tipo de vehículos fulles, camiones normales de 53 o 50 pies de cajas o pueden ser los tipos rabones también o hasta camionetas o taxis de esa manera. Pero lo que estamos viendo nosotros al hacer toda esta capacitación es aprovechando que tenemos al operador ahí y siguiendo un poco el formato que mencionaba el ingeniero Salomón sobre esto es hablamos de distintos temas que incluyen seguridad vial y también la importancia del operador dentro de la economía y la relación que debe tener con el medio ambiente en operar el vehículo de una manera más eficiente. Entonces seguridad vial eficiencia y la importancia que esa persona ese operador tiene para la economía. Siguiente lámina por favor. Como mencionaba en la capacitación EcoEffect tenemos que ver quién va a entrenar al operador y es algo que también esforzamos mucho es ver esta capacitación que le damos a los entrenadores de los operadores la formación de los instructores que debe de haber y básicamente simplemente mejorar los métodos conocimientos y aptitudes que puedan tener los operadores eso es lo que se impulsa dentro de los entrenadores para que se enfoquen en esa área ¿no? El curso de formación de los de los entrenadores es de tres días este en máximo no pasa de eso y es aprender tanto la parte teórica como la parte práctica tanto en aula en la función de comportamiento y conducción de EcoEffect y también poder describir cómo se implementan estas prácticas en el entorno en el cual se va a estar operando el vehículo de ahí pasamos entonces al Professional Driving Environment el PDE que le llamamos que es un programa de formación de conductores y aquí otra vez incluimos una una mezcla de teoría en aula y a la vez también de práctica ¿no? Conducción ecológica y seguridad vial al mismo tiempo es un ejercicio práctico de conducción que también se hace en la vía pública después de haber tenido el entrenamiento teórico en aula y a veces también con los simuladores que tenemos de vehículos en algunas aulas en algunos países y hemos para este tipo de capacitación específicamente EcoDriver hemos capacitado a más de mil operadores en Europa hasta ahora y ahí abajo está el 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 website que pueden usar para obtener más información sobre el programa ecoefect.org siguiente lámina por favor y aquí es un poco lo que platico de la agenda del curso en sí ¿no? o sea es el el primero va a ser enfocarnos en el uso óptimo de la tecnología del vehículo donde podemos usar distintas tecnologías que están ya dentro del vehículo o que se pueden meter adicionalmente al vehículo para mejorar la eficiencia de la operación los efectos de los comportamientos en conducir otra vez que no se maneje de una manera agresiva que no se maneje con mucha velocidad que no estén frenando y acelerando el vehículo constantemente en una operación las técnicas de observación y anticipación lo que decía un poco también nuestro colega del Instituto Mexicano del Transporte o sea que puedan anticipar ciertos incidentes que estén observando que estén muy atentos eso tiene un impacto enorme aunque vean si pueden ver un accidente que está sucediendo adelante o si están viendo que todo el mundo se está frenando ya cientos de metros adelante del vehículo pues eso le da la oportunidad de poder operar desacelerar que tenga que tomar las medidas necesarias para asegurarse que no se involucra en un incidente de tráfico los principios del Eco Driving seguridad vial e impacto ambiental vuelvo a repetir esas son las partes claves y las capacidades de monitoreo y de evaluación que entonces analizamos algo que estamos viendo ahora con la captación de datos es poder dar la capacitación pero no solamente dar la capacitación es ahora analizar cómo va ese operador específicamente cómo está operando su vehículo a través de los datos que estamos captando y entonces saber en qué tipo de operación tenemos que darle más capacitación dónde ha fallado dónde dónde necesita que se le dé más capacitación y hemos desarrollado un programa bastante interesante que también quiero platicar un poco de ello siguiente lámina por favor bueno esta es una una de los uno de los diplomas que se le da certificados que se le da a los operadores que han participado en el programa Eco Drive este creo que es del 2012 y como pueden ver pues es por parte de la IRU pero también lo firma el Ministerio de Transporte en este caso de Croacia y entonces se le da un recurso y vaya un valor agregado al operador que ha calificado y ha sido certificado con este tipo de capacitación siguiente lámina por favor y el programa Roadmasters que hemos iniciado en la IRU se enfoca en este tema de los datos que ahora estamos pudiendo obtener está muy bien capacitar a los operadores es muy necesario pero cuál es el efecto y el impacto de esa capacitación y ahora entonces ya sabemos que podemos recopilar datos de distintas partes del motor o de los sistemas que están en línea o que están dentro del vehículo y podemos ver si están operando de una manera que no compete para trabajar más eficientemente el vehículo esto ha sido desarrollado conjuntamente con la industria con nuestros operadores directamente analizar los operadores de una manera simple y estructurada a través de esos datos básicamente asegurar la competencia de operadores y contratistas y hemos estamos trabajando hemos trabajado ahora con Aramco una empresa enorme petrolera digamos la Pemex de Arabia Saudí en capacitar a 5.000 operadores lo hemos hecho con Alsa en España también para los operadores de los autobuses es increíble ver dónde podemos analizar específicamente qué tipo de capacitación adicional necesita un operador en ciertas áreas y bueno a través de todos estos sistemas automatizados se nos hace más fácil y lo hacemos completamente digital estas capacitaciones las podemos hacer en línea y ahora con tiempos de COVID aún más así pero podemos hacer estos analizar estos resultados digitalmente en línea y tienen un efecto igual de positivo que si lo hiciéramos en aula y por supuesto un reconocimiento profesional de excelencia que se tiene por parte de participar en esto si lo tenemos tanto para transporte de carga o para transporte de pasajeros y hemos desarrollado como mencioné para Aramco un específico para el transporte de hidrocarburos siguiente lámina por favor y debido a todos estos programas de capacitación el historial que tenemos en temas de capacitación la Unión Europea nos hizo participar en un proyecto que empezó en el 2019 y termina en el 2022 pero el cual analiza el comportamiento de conducción y lo interesante es que decidieron darle un análisis que fue no solamente sobre cuáles son las emisiones la reducción de emisiones por parte del vehículo sino que vamos a ver algo más exhaustivo que incluya cuál es el beneficio de la capacitación en la reducción de la utilización por ejemplo de neumáticos o de frenos del vehículo mantenimiento y este distintos distintas partes del vehículo que quieran necesitar un cambio porque se utilizan se operan de una manera no necesariamente tan eficiente y estamos en ello los cortos los espacios del estudio se han tenido que recortar un poco debido al COVID por supuesto pero estamos avanzando bastante bien en ello y va a ser muy interesante recopilar toda esta información para ver cómo dentro de la Comunidad Europea podemos hacer un trabajo conjunto en todos los países para reducir no solamente la cuestión del impacto negativo de todas estas emisiones de todos estos componentes del vehículo sino que también cómo podemos hacer que la operación para la empresa puede ser más rentable y está dentro de los parámetros de los objetivos del estudio siguiente lámina por favor y bien solamente para terminar la verdad es lo que estamos haciendo nosotros dentro del Aero es obviamente cumplir con los objetivos que hemos establecido para el tema de emisiones del Green Compact para el 2050 pero también para que los operadores tengan puedan cumplir técnicamente con las regulaciones y las directrices que se han establecido para para la reducción de emisiones y las operaciones más sustentables ofrecer herramientas de transporte ecológico y otra vez volvemos a la eficiencia el tema de productividad de los pesos y dimensiones de los vehículos los combustibles alternativos los cuales estamos analizando muy de cerca y trabajando con varios de los de los OEMs como Volvo y Daimler para ver qué tipo de tecnologías se están viendo y considerando para vehículos a futuro transporte colectivo y la capacitación y tenemos que reconocer los esfuerzos que han hecho varias empresas en este ámbito y creemos que a través de ellos podemos diseminar esa información del éxito que han tenido en reducir emisiones en hacer más eficientes y también más rentables sus empresas y compartir recopilar y compartir esa información a nivel global con el resto de los miembros y por supuesto pues tenemos que seguir adocando la capacitación a las necesidades del sector y como digo seguridad vial y la parte de sustentabilidad van a ser los dos temas claves pero ahí podemos seguir incrementando esa capacitación como lo estamos viendo dentro del programa Roadmasters para que veamos también que puede hacer atención al cliente o con las regulaciones de materiales y residuos peligrosos cómo deben de actuar cuando saben que tienen un tipo de producto en el vehículo si tienen un accidente y qué es lo que deben hacer a la hora de enfrentarse a un incidente de tráfico entonces el tema de capacitación para la IRU por ende es clave y vamos a seguir trabajando por ellos por muchos años más y siguiente lámina por favor y con eso les agradezco su tiempo su atención la invitación a participar en esta importante semana de la eficiencia energética en el transporte y que cuente con nosotros en lo que podamos aportar y seguir trabajando con todos ustedes y nuevamente muchas gracias a todos los colaboradores aquí presentes gracias